Chiquilosa Chiquilosa ¡Papé, chas! ¿Quién no ha querido una diosa Lucántropa? ¡Ere el autor de una noche romántica! Mis aullidos son el llamado Yo quiero un Lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lupa en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada planética La luna llena como una fruta da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos ni vivos ni niños ricos yo sé lo que quiero Lanzarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero Una lupa en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Antes de un casa y la una la loba en celo saluda a la luna Pudas en andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Sí, sí, no, ya, hay, no, ya Sí, sí, no, ya, hay, no, ya Esa luna es especial Mírala, caminar, caminar Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez